Hola, mi nombre es Monserrat Corona Beamonte y en el 2015 estoy viviendo en un país muy consciente de todas las personas que pudieron lograr tirar la basura en orgánica e inorgánica, que pudieron encontrar la forma de ahorrar el agua, gracias a que los gobernantes metieron muchas políticas, muchas reformas, muchas personas concientizaron a las personas y todo eso nos llevó a que tengamos más parques, que pudimos parar el cambio climático y estoy muy contenta de que todo esto lo estoy viviendo hoy, que esté viviendo mi hijo y que sé que próximamente lo van a vivir mis nietos, gracias.